gloria a dios aleluya dios bendiga dios bendiga de manera especial amén a todos mis hermanos en cristo yo lo bendiga aleluya gloria a jesucristo aleluya dios bendiga amén dios te bendiga david gloria a dios aleluya dios te bendiga siervo aleluya gloria a dios aleluya dios bendiga dios bendiga amén de manera especial amén gloria a dios la palabra verdad que el señor verdad viene ministrando amén toda la mañana amén y viene vela ministrando me de manera linda y especial amén gloria a dios dios bendiga dios bendiga amén cada uno de los que se conecta gloria a dios aleluya y armador a dios vamos a estar hablando bajo el tema la mente de cristo amén gloria a dios aleluya no va a estar hablando de la mente de cristo qué lindo de dios aleluya te adoramos jesús te saltamos bendecimos tu nombre jesucristo tuya es la gloria gracias espíritu santo por esta palabra aleluya y armador a dios y y alabado sea el cristo de la gloria aleluya adoramos a jesús adoramos a cristo adoramos a cristo aleluya mi alma adora dios mi alma adora dios alabado sea cristo aleluya mi alma adora al cordero aleluya que lindo eres jesús adoramos que adoramos que adoramos bendecimos tu nombre cristo dios bendiga al pastor lo mal dios te bendiga siervo aleluya dios te bendiga siervo mi alma adora dios aleluya dios es bueno aleluya amén dios te bendiga siervo aleluya que bueno es cristo aleluya mi alma adora dios mi alma adora dios aleluya vamos a estar hablando bajo el tema la mente de cristo aleluya mi alma adora dios mi alma adora mi alma adora al cordero aleluya bendito sea jesús aleluya gloria a cristo que adoramos dios te exaltamos y bendecimos tu nombre aleluya mi alma adora dios amén aleluya vamos así amén primera de corintios capítulo 2 verso 16 aleluya primera de corintios capítulo 2 verso 16 para la gloria de dios amén amén pastor amén gloria a dios aleluya sé que esta palabra va a ser edificada amén y de bendición amén y armador a dios usted bendiga amén siervo gloria a dios aleluya armador a dios y usted bendiga daniel aleluya y usted bendiga guerrero es bueno que estás por ahí conectado gloria a dios vamos hacia la biblia amén gloria a dios leo el verso bíblico oramos amén y traemos esta enseñanza bíblica que me ha edificado amén de una manera linda amén bajo el tema la mente de cristo amén primera de corintios capítulo 2 verso 16 a la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo padre te doy gracias por esta linda y hermosa palabra te damos la gloria te damos la honra jehová tuya es la alabanza por los siglos dios mío usa mi mente mis labios y mi corazón padre mío para edificación dios mío de todo aquel que se conecte a ver esta palabra dios mío en el nombre de jesús amén 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 dios bendiga dios bendiga amén cada uno de los que se siguen conectando por ahí vuelvo y leo este verso bíblico amén un verso amén que me ha ministrado de manera linda primera corintios 2 verso 16 mira la pregunta que hace el apóstol pablo amén porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo aleluya y armador a dios aleluya mientras meditaba en este verso bíblico aleluya y armador a dios amén aleluya el apóstol pablo haciendo esta pregunta mi armador a dios quien conoció la mente del señor o qué lindo mi armador a dios aleluya la biblia dice que el que conoce un ciento aquí a dios el que conoce lo profundo de dios santo y aquí el apóstol pablo está haciendo una pregunta porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo que lindo yo va aleluya y hablando de este verso bíblico amén aleluya meditando y hablando con dios conforme a este verso bíblico y armador a dios te vengo a amén hablando amén de que él hace una pregunta este hombre llamado amén el apóstol pablo amén haciendo esta pregunta quien conoció la mente del señor y te hablé un verso bíblico que dice amén aleluya el espíritu amén todo la escudriña aún lo profundo de dios aleluya o sea que el que conoce la mente de cristo ay qué lindo yo va se llama el espíritu y armador a dios aleluya qué lindo yo va aleluya y para poder manifestar amén la mente de cristo yo meditando y hablando con dios aleluya en este verso bíblico que el señor me me ministraba me ponía en mi espíritu en mi mente aleluya gloria a dios aleluya amén y armador a dios aleluya es un verso bíblico amén gloria a dios conforme a este verso amén y yo meditando y hablando con dios y le preguntaba señor pero si el apóstol pablo está diciendo más nosotros tenemos la mente de cristo y armador a dios aleluya cómo podemos manifestar amén la mente de cristo en nuestra vida macua senda aquí más o qué lindo yo va aleluya o gloria a dios aleluya sí por qué por qué vengo a hablar de este tema porque esto hace falta en este tiempo y armador a dios hace falta manifestar esto en este tiempo macua saca macanda el espíritu me lo ministraba aleluya o gloria a jesús aleluya y te lo vengo a hablar con calma amén pero si el espíritu aquí amén yo voy a hacer como el espíritu diga manifestar la mente de cristo conforme a lo que el espíritu me estaba ministrando mientras oraba y meditaba en esta palabra y esto quiere decir pensar y actuar conforme a la biblia samacua sanda aquí más aleluya escuche bien la mente de cristo que el apóstol pablo dice más nosotros tenemos la mente de cristo y yo le preguntaba a dios conforme a este verso bíblico señor pero cómo puedo manifestar esto como en este tiempo difícil se puede manifestar amén la mente de cristo amén como uno puede caminar conforme a la mente de jesucristo y el espíritu me ministraba amén que tener la mente de cristo es pensar y actuar conforme a la biblia conforme a la escritura conforme a la palabra de dios anda calla senda lima canda la biblia dice escuche bien la biblia dice amén hablando el apóstol pablo en romano 12 2 dice la escritura dice la biblia aleluya mi alma adora dios no os conforme a este siglo si no transformados por medio de la renovación de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de dios agradable y perfecta vuelvo y te digo este verso bíblico romano 12 2 no os conforme a este siglo si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento aleluya para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta mi alma aleluya oh qué lindo yo va aleluya y y meditando en esto aleluya la mente de jesucristo aleluya mi alma adora dios el apóstol pablo fue una fue una fue fue un hombre vivo y amén que experimentó la mente de cristo por eso él habla esto dice la biblia amén gloria a dios aleluya que el mismo apóstol pablo dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de cristo porque porque este hombre amén seguía sus pisadas seguía su ejemplo caminaba como jesús hablaba como jesús pensaba como jesús aleluya tenía testimonio vivo de que dios lo había transformado de que ya no era saulo de tarso de que ya no perseguía la iglesia de que ya no vivía conforme a la ley sino conforme a la gracia sino conforme al espíritu sacayama indama cuasenta aquí más la biblia dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasar aquí todas son hechas nuevas porque porque este hombre a ver antes de ser apóstol antes de ser ministro aleluya que lindo tuvo un encuentro de camino damasco con el caballero de la cruz hay papá mi alma adora dios amaco a senda cállama oh qué lindo aleluya y esto amén causó un impacto poderoso en la vida de este hombre que este hombre no fue el mismo porque hoy en día la gente no cambia porque todavía no hay un encuentro genuino con cristo satará vacándalo jamás aleluya y este hombre a mí pasó un proceso antes de ser apóstol antes de 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 ejercer el ministerio de que dios tenía para con él primero fue transformado ay qué lindo yo va y dios me administraba esto la mente de cristo amén mi siervo la mente de cristo se manifiesta por medio de mi espíritu porque mi espíritu fue el que inspiró amén a 40 hombres para que le escribieron ay qué lindo yo va la mente de cristo se manifiesta por medio del espíritu porque hay muchos predicadores que no piensan conforme al espíritu que no hablan conforme al espíritu que no viven conforme al espíritu porque todavía no han tenido un encuentro con el espíritu santo más santa quima todavía no han tenido un encuentro real con el espíritu la biblia dice en efesios 4 versículo 23 y renovados por medio renovados por medio de la renovación del espíritu aleluya es el espíritu renovado está hablando la palabra renovado o renovación está hablando de cambio está hablando a mí que cuando tú conoces a cristo como conoció saulo antes de ser pablo de camino damasco dios le cambió la mente ese encuentro que tuvo con cristo en de camino damasco le cambió la mente lo dejó ciego que tipifica cambio aleluya ya no veía conforme a como veía cuando vivía en la ley sino que ese encuentro le cambió su forma de ver su forma de mirar sacaba santa cállama hay papá yo siento aquí la presencia de mi amado aleluya y ministraba esto hermano aleluya y armador a dios aleluya dios te bendiga siervo gloria a dios aleluya jan dios te bendiga guerrero aleluya y dios me ministraba esto hermano aleluya y armador a dios aleluya porque hermano aleluya mi armador a dios porque porque la mente de cristo la biblia es lo primero que predicó juan el bautista aleluya mi armador a dios lo primero que predicó juan el bautista fue el arrepentimiento arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado aleluya y la palabra arrepentimiento en el griego quiere decir metanoia que esa palabra quiere decir cambio de mente santa macua santa cállama aleluya y para poder vivir a lo que dios me ministraba aleluya mi armador a dios para poder vivir esta escritura hermano y poder pensar hablar y actuar conforme a cristo hermano hay que tener la llenura del espíritu hay que tener un arrepentimiento genuino por eso es que hay muchos predicadores a ven y predican cosas que no viven predican cosas y hablan otra en el púlpito hablan una cosa pero afuera hablan otra en el culto aparentan vivir una cosa pero afuera del culto viven otra ay papá mi armador a dios esto tiene que volver la mente de cristo por eso dios me dio este tema la mente de cristo el apóstol pablo en este verso que te estoy leyendo el apóstol pablo claramente dijo que nosotros tenemos la mente de cristo y como se desarrolla la mente de cristo hermano lo primero que uno hace amén para poder adquirir esta bendición es arrepentirse de verdad de corazón aleluya porque el arrepentimiento causa en nosotros amén un cambio de mente mi armador a dios aleluya dios te bendiga siervo yo te bendiga esto el capele amén yo te bendiga amén aleluya compartan esto amén aleluya que el espíritu me me ministra esta palabra y me decía habla lo que te estoy ministrando porque va a ser de bendición aleluya y armador a dios aleluya y como tú puedes tener una mente amén espiritual amén cuando tú tienes un encuentro con el espíritu cuando tú has experimentado el bautismo del espíritu santo porque mucha gente quiere aprender la biblia estando en un estado natural yo no sé si me están entendiendo aquí saca llama en dami cua senda calla porque tú crees que a ver los predicadores tienen que amén madurar en esto aleluya y no frustrarse porque porque el apóstol pablo dijo yo siembro apolo riega pero el crecimiento lo da dios hermano aquí yo no cambio a nadie yo predico lo que el espíritu me da lo que el espíritu me manda hablar pero yo no cambio a nadie y por qué de las predicaciones amén de de vamos a poner de 30 a 40 personas que escuchan las predicaciones sea de un pastor de un evangelista de una persona que lo que está hablando es por medio del espíritu está hablando revelación se manifiesta su poder dios liberta dios sana y la gente sale emocionada la palabra estuvo poderosa la palabra estuvo terrible dios me habló dios me ministró pero son pocos de los 40 o de los 30 que escucharon esa palabra son 5 o máximo 10 que entendieron esa palabra y la están viviendo y la están poniendo por obra cómo es posible que una congregación vaya día a día a escuchar estudios bíblicos a escuchar palabras amén diariamente y de todos esos cinco nada más antes en el espíritu los demás antes en todos en la carne es una realidad que estamos viviendo en este último tiempo hermano amén y tú hablas con ellos hermano y saben biblia posiblemente más que uno pero de todos los que saben no viven nada hermano porque esto no es con nuestra propia fuerza y el espíritu me ministraba lo que está pasando es que le estamos predicando una palabra que fue inspirada y nació en el corazón de mi espíritu a una generación que anda en lo natural que anda en la carne satama saca macanda y es imposible hermano que una persona que anda en lo natural que anda en lo terrenal en lo carnal pueda vivir una palabra que es espíritu el único que te ayuda a poder vivir y manifestar la mente de cristo es el espíritu y si nunca has tenido un encuentro el vino con dios con el espíritu santo a ver nunca vas a poder ser hacedor de la palabra nunca vas a poder vivir la escritura podrás tener sabiduría pero no vivencia una cosa es saber de la biblia y otra cosa es vivirla sabay acá anda la masa anda ah yo siento aquí el poder de dios hermano aleluya el espíritu me ministraba esto aleluya la mente de cristo aleluya y porque mucha gente no quiere vivir venir a los pies de cristo sabiendo que están atados sabiendo que están en depresión sabiendo que lo que están haciendo está mal pero nosotros mismos tenemos la culpa porque podemos amén los ministros de este tiempo predican cosas que no viven saca vas anda la llama aleluya una de las cosas mira los apóstoles los apóstoles cogieron siete diáconos pero habla la biblia amén aleluya que esos siete diáconos fueron amén escogidos por dios amén pero con unas especificaciones que fueran de buen testimonio lleno del espíritu aleluya dios te bendiga ya mire amén y que tuvieran sabiduría hermano aleluya mi alma adora dios aleluya la biblia dice amén que uno son sembra amén uno son una casa edificada en la roca y la otra en la arena como que en la roca en la roca es aquel que oye la palabra y la vive hermano pero el que amén el que anda en la arena es aquel que oye la escritura pero no la vive aleluya y el apóstol pedro en su carta amén dijo amén que sigamos que su ejemplo que sigamos sus pisadas y para poder seguir sus pisadas hermano aleluya mi alma adora dios aleluya hay que comerse el rollo aleluya porque entre más palabras amén tú combine a ver la escritura a ver y pases tiempo hablando con dios por amén en oración y leyendo la biblia hermano baja amén aprender a vivir conforme a la escritura porque el que nos ayuda a vivir la palabra y ser hacedor de ella es el espíritu hermano aleluya hace falta gente que manifieste esto hace falta la llenura del espíritu hermano amén yo el espíritu me ha puesto a orar por esto aleluya por la llenura del espíritu hermano aleluya que tanta falta hace en este tiempo aleluya la gente se emociona por la biblia pero ponte a ver si de lo que se emocionaron lo viven aleluya y el espíritu me ministraba esto es que los líderes no tienen la mente mía macua santa cállame aleluya enseñando un ejemplo que no es bíblico aleluya porque el que habla y trata de hacer ejemplo de cristo en lo natural en la carne no siendo regenerado amén de un nuevo nacimiento genuino del espíritu no puede darle ejemplo a otros por eso la gente que está en la calle en drogas en vicio en alcohol en brujería y en tantos pecados y ataduras no quieren volver a la iglesia porque los mismos líderes que hoy en día están amén al frente de mucha grey están mal no están dando testimonio y esto está haciendo daño mucho daño al pueblo de dios por eso es que en este tiempo hermano es tan difícil que un alma se convierta no es porque no haya poder de dios no es porque no haya espíritu no es porque dios no hable no es porque no hayan sanidades amén no es porque no hayan hombres y mujeres que todavía se guardan hermano no 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 hermano sino que estamos en un tiempo hermano que por uno pagamos todo aquel se daño y ya con pena generalizar ya todas las iglesias están dañadas yo no voy para allá todos son hipócritas todos no viven la biblia a esto esto aquello lo otro hermano y es triste yo me pongo a llorar delante de dios hermano yo he sentido el dolor que dios siente hermano el espíritu me ha dejado sentir ese dolor aleluya por causa de aquellos que dicen una cosa y viven en otra ah qué lindo yo va aleluya eso es así hermano eso es así que herrero no hay entrega no hay pasión hermano aleluya para poder amén conquistar la llenura del espíritu la biblia nos enseña el mano en el libro de los reyes a ven un hombre llamado amén el profeta elías amén y detrás del profeta elías quien estaba eliseo aleluya y y él y a cada lugar que él iba voy para betel y eliseo amén le decía elías a ven yo voy contigo y él le decía quédate aquí quédate aquí y le decía vive mi alma y vive tú que no te dejaré aleluya porque porque eliseo seguía a elías aleluya porque aleluya porque eliseo hermano aleluya era un cristiano verdadero era un hombre de dios era un hombre de testimonio era un hombre que se le notaba aleluya que vivía para dios que estaba lleno de la cabeza hasta los pies de la presencia de dios porque el que vive conforme a la biblia y vive lleno del espíritu ese brillo del espíritu se le nota hermano sataraba sanda aquí malo jamás hay papá aleluya se le nota se le nota hermano y es tiempo de manifestar la mente de cristo pensar y actuar conforme a la biblia conforme al espíritu aleluya si te llega x o y batalla el mismo espíritu te va a traer la palabra para que tú puedas actuar y moverte conforme amén a esa batalla esa lucha que estás pasando y al fin de todo poder estar firme en el día malo permanecer firme hermano aleluya mi armador a dios la biblia dice en gálatas 5 25 si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu aleluya mi armador a dios aleluya la biblia dice hermano de toda proverbio 20 proverbios 4 23 de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida en otras versiones no dice corazón dice mente aleluya porque de del corazón dice la biblia que salen los buenos y los malos pensamientos sale la mentira el adulterio la codicia la fornicación sale del corazón hermano aleluya y entre más llenes ese corazón de la biblia más te vas a alejar del mundo más te aprender a acercarte más a dios porque la biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y que verdad hermano la verdad que está escrita en la biblia aleluya es tiempo hermano aleluya mi alma adora a dios porque porque la biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca yo siento aquí la presencia de mi amado jesús aleluya de la abundancia del corazón habla la boca aleluya mi alma adora a dios aleluya y el espíritu me estaba ministrando esto hermano aleluya va a su turu malema canda alohama gente cantando coros pero afuera hablan malo gente cantando coro pero hablan mentira gente predicando pero a ver pero caluznian pero mienten pero levantan falso testimonio sata macua senda callama ita rama su futuro malema canda porque porque si la bici si tu corazón está lleno de mundo tu boca va a hablar mundo tu boca va a hablar cosas que no son de agrado a dios pero si si tu corazón está lleno de la biblia hermano tú vas a hablar conforme a la biblia tú vas a hablar conforme la escritura aleluya como tú te das cuenta que un hombre o una mujer anda en el espíritu o anda en la carne aleluya es por su forma de hablar aleluya la biblia dice hermano que cuando se llevaron a jesús amén preso amén allí amén poncio pilato y todos los generales se llevaron a jesús preso aleluya mi alma adora a dios aleluya gloria a dios aleluya lo primero que hizo este hombre llamado apóstol pedro amén aleluya lo negó tres veces aleluya y la gente cuando él salió corriendo entre la multitud la gente le preguntó pero tú no eres tú no eres el que andaba con jesús tú no eres el que andaba con el maestro tú no eres que el que andaba con jesús aleluya ve por qué porque el que anda con jesús hermano se le p se le nota el mano el que el que el que vive pegado de jesús se le nota el mano se le nota el cambio se le nota amén la transformación en su forma de pensar de hablar de actuar de moverse aleluya es tiempo de que se levanta una iglesia con testimonio amén aleluya la gente en la calle hermano no son bobos aleluya y no me gusta usar esta palabra pero es la verdad aleluya no podemos vivir de apariencia no podemos vivir aparentando algo que en realidad no somos aleluya o somos de luz o somos luz o somos tinieblas tenemos que definirnos aleluya pero no podemos seguir manchando el evangelio tenemos que aprender a manifestar la mente de cristo aleluya del testimonio aquel que está apartado aquel que está atado de que verdaderamente cristo cambia cristo liberta cristo restaura amén aleluya santa canda alohama yo siento aquí la presencia de mi amado jesús a ramas a canda alohama aleluya y para poder manifestar esto hermano aleluya mi armador adiós hay que comernos el rollo dios le dijo el profeta se quiere aleluya cómete el rollo cómete la biblia aleluya jesucristo amén no empezó a lo loco a predicar y a ejercer su ministerio fui para abajo no 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 hermano pero lo primero su niñez la pasó en el templo la pasó estudiando la biblia la pasó aprendiendo conocimiento sabiduría la biblia dice que él crecía en gracia en sabiduría para con dios y para con los hombres aleluya mi armador adiós y después fue lleno del espíritu fue lleno del poder de dios porque porque la biblia amén te hace amén libre la conoceré y la verdad y la verdad nos hará libre la biblia le enseñó que es lo que tenía que hacer como orar como ayunar como llenarse del espíritu hermano como hacer la voluntad de dios está en la biblia está en la biblia hermano como aprender a hablar y a dejar de hablar palabras corrompidas y a dejar de hablar cosas que no son de agrado a dios como meter la biblia entre más biblia tú estudies más vas a hablar biblia más vas a hablar lenguaje de fe el lenguaje del espíritu aleluya mi alma adora dios amaya que en dalohama o gloria a dios aleluya mi alma adora a dios la biblia dice que el campo de la batalla es la mente hermano y para 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 poder combatir a mes la batalla que constantemente el diablo trata a ver con la mente es por medio de la escritura entre más tú te llenes de la biblia aleluya mi alma vas a poder combatir los dardos de fuego del maligno hermano aleluya mi alma adora a dios alabado sea cristo aleluya y esto es algo hermano lo que no entiendas mira lo que el espíritu me regalaba lo que no entiendas a estudiando y leyendo la biblia lo vas a entender de rodillas ay qué lindo yo vas tú estudias la biblia y hay cosas que no entiendes amén por más que pase una hora dos horas amén y pases tiempo amén leyendo y escudriñando la biblia te tiras de rodillas y amén y no pasas ni cinco minutos y el espíritu te empieza a ministrar conforme a lo que habías leído y te hace entender lo que llevabas hace más hace una hora hace dos horas tratando amén de entenderlo ahí en la oración bajo la revelación bajo la iluminación bajo la enseñanza que el espíritu conforme a la necesidad que tenía tu espíritu que tenía tu corazón él te enseñó hermano aleluya hay que volver como dice nuestro hermano éstor aleluya el secreto a la intimidad aleluya mi alma adora a dios aleluya o gloria jesús jamás cua santa cállama porque hay tanto celo ministerial porque hay tanto tanta carnalidad en los cultos hermano aleluya porque porque hemos descuidado hermano la lectura la palabra aleluya la conexión con el espíritu alabado sea el cordero aleluya anda vas anda cállama alohama hay que lindo jehová aleluya hay que estar conectado aleluya mi alma adora a dios en todo tiempo hermano hay que procurar aleluya agradar a dios hermano cristo está a las puertas aleluya mi alma adora a dios y ya no hay testimonio ya no integridad aleluya ya no hay santidad ya amén aleluya mi alma adora a dios y esto es algo que me ministraba el señor amén aleluya manifestar la mente de cristo es actuar amén pensar y actuar conforme a la biblia mi alma adora a dios dios bendiga amén a mis pastores dios los bendiga los los amo mucho amén dios los bendiga amén que bueno que están por ahí conectados aleluya y el apóstol pablo en primera de corintios capítulo 2 verso 16 habla y hace una pregunta dice por qué por por qué quien conoció la mente del señor y quien le instruirá mira lo que dice el apóstol pablo lo último este verso más nosotros tenemos la mente de cristo a qué lindo yo va aleluya pero en santiago habla santiago habla que hay una hay hay una mente que es terrenal que es animal que diabólica andaba saca llama hay papá y eso es lo que hay en los altares hermano pastores con sabiduría diabólica evangelista con sabiduría diabólica dios comienza a meterte en los secretos en el anonimato y dios por su gracia amén comienza a levantarte comienza a confirmar palabras comienza a hacer cosas bonitas contigo y aquel que amén que está predicando que dice que vive la palabra comienza a atacarte comienza a levantar falsos testimonios comienza a levantarse con envidia con celos aleluya como caín amén cuando se levantó con haber aleluya porque a ver a ver la ofrenda que le llevó a dios fue agradable porque porque haberlo estaba agradando porque su fe era genuina y no fingida aleluya a ver estaba agradando a dios pero caín empezó a tener envidia porque amén de su propio hermano empezó a tener celos envidia de su propio hermano porque dios le agradó su ofrenda a ver cuando amén él no había podido agradar a dios y dios no hace excepción de persona como haber había agradado a dios caín también podía hacerlo aleluya mi alma ahora dios y ese espíritu hermano está hoy en día en este tiempo amén personas celando los ministerios aleluya a hermano dañando testimonios me hablando mentiras amén para que se te cierren las puertas para que haga un montón de cosas hermano gente consultando a los demonios como saúl que se fue a consultar una pitoniza más a malacanda ay papá yo siento aquí el poder de dios hermano aleluya y esto está sucediendo en este tiempo hermano aleluya mi alma adora a dios aleluya hay que estar conectado en un mismo espíritu en un mismo pensar el hermano aleluya mi alma adora a dios testificó esto para la gloria de dios yo no sabía el mano yo no sabía la biblia dice que hay que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo aleluya y yo en esto hermano yo no sabía amén en el culto ayer de mi iglesia amén lo testificó para la gloria de dios amén y yo no sabía que me tocaba una parte hermano aleluya pero el espíritu desde por la mañana me estaba ministrando una palabra pero yo no sabía hermano que me tocaba leer la escritura amén aleluya mi alma adora dios aleluya y leo una escritura amén aleluya y cuando amén el pastor de mi iglesia amén que lo amamos mucho amén trajo una enseñanza poderosa amén y yo sin saber hablo de lo mismo amén de la misma lectura amén que que dios me permitió hablar porque hermano porque no hay una no hay dos bocas ni tres ni cuatro hay una sola misma hay una sola boca hay un solo espíritu hay un solo dios es una misma fe un mismo bautismo hermano el mismo espíritu que el pastor tiene es el mismo espíritu que nosotros hermano y eso se ha perdido aleluya mi alma adora dios es unidad hermano aunque 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 él esté por allá amén en su en su intimidad amén allá hablando con dios el espíritu amén sin yo saber nada me estaba ministrando lo mismo porque dios tiene un solo lenguaje dios tiene una sola fe hermano aleluya dios no es un dios de confusiones aleluya a mi alma adora dios amén que rompen a cantar aleluya y rompen a decir un montón de cosas y cuando se predican dicen otra y uno dice pero quien yo voy a este a quien yo voy a escuchar voy a escuchar el que adoró y empezó a hablar y que y que dios le habló y que dios le habló y ahora el pastor está diciendo que así dice el señor y hablando lo contrario lo que habló el adorador y la gente en debe de salir edificada sale turbada hermano esto hay que procurarlo la sensibilidad del espíritu más a la ama canda hay que estar sensible al espíritu hermano yo me cuido en esto aleluya yo no yo no digo nada si el espíritu no me manda a hablar pero si el espíritu me manda a hablar el hermano aleluya yo lo hablo aleluya porque porque es el encuentro que tuve con dios el encuentro que tuve con mi amado aleluya que me cambió que me libertó la droga que me libertó amén del vicio de las drogas aleluya mi alma adora dios y sé quién llegó a mi vida y me transformó jamás anda calla malo jamás hay papá aleluya y esto se ha perdido hermano aleluya espíritu de confusión lo que se está moviendo en este tiempo la mente de cristo ese es el tema hermano la mente de cristo aleluya si te pones a ver el apóstol palo dijo sean imitadores de mí como yo no soy de cristo hay papá aleluya mi alma y imitadores a ver la definición de imitadores es ser una copia copia amén copiar amén como jesús caminó como jesús habló como jesús se condujo amén y quiere decir también obediencia 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 a la biblia obediencia a tus pastores amén no escuchar la palabra que ellos hablan amén que a lo mejor ellos pasan a ver un montón de sacrificios y cuántas cosas no le hablan a dios a mí le dice señor cuando llegue a la iglesia por lo menos que esta palabra la reciban amén y y y puedan ser transformados cambiados amén y y se pueda ver el fruto de esa palabra en ellos amén el que ama las almas hermano da su vida por las ovejas aleluya el pastor que ama las almas da su vida por las ovejas hermano y tú no sabes cuántas lágrimas sufre un pastor hermano para que una de sus ovejas crezca una de sus ovejas de fruto ande conforma la biblia aleluya porque la preocupación de un pastor de un ministro es que las almas alcancen el cielo aleluya mi alma adora dios no es darle parte amén para que algo de una parte para que no se vaya de la iglesia estando atado estando amén fumando estando en pornografía estando en adulterio a ver y le dice no no eso no es nadie lo va a cambiar en el camino yo le voy a dar la parte porque si no se me aparta no 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 hermano no no esto es un evangelio serio esto es un evangelio serio esto es un evangelio serio y la biblia habla en en hechos capítulo 5 aleluya de los tiempos de ananí y zafira que se levantó un hombre llamado el apóstol pedro aleluya con discernimiento de espíritu y cuando a ananí y zafira le hablaron a este hombre a ver que había salido del pentecostés del aposento alto lleno de la gloria de dios lleno del espíritu a ver pudo discernir que lo que estaban hablando y lo que estaba saliendo de su corazón por su boca aleluya era mentira y él le habló con seguridad y le dijo ustedes están mintiendo al espíritu santo y cayó una autoridad poderosa hermano y dice la biblia que se murieron que se mató que los mató dios aleluya macua santa calla malema sojama aleluya mi alma adora dios esos tiempos van a volver esos tiempos van a volver aleluya el altar de dios es santo el altar de dios es santo a pararse a hablar para pararse a cantar un coro hasta leer la biblia y hacer lo que sea en el templo hermano hay que dar testimonio hay que estar lleno del espíritu hay que vivir en santidad separado del mundo y de todo aquello que a dios no le agrada aleluya mi alma adora dios aleluya dios es santo amanda canda lo jamás aleluya la biblia habla en juan capítulo 3 hermano aleluya mi alma adora dios hablando de un hombre llamado nicodemo era un líder espiritual sabía biblia era un maestro aleluya pero cuando llegó donde jesús jesús le dijo es necesario que nazca del agua y del espíritu para que puedas ver el reino de los cielos o sea que este hombre no tenía una mente lo que te estoy hablando el tema la mente de cristo en él no habitaba no se le había alumbrado hablaba palabras pero era sabiduría humana no era palabra que le había bajado el corazón y se le había alumbrado y se había hecho vida en él aleluya eso lo hace el espíritu el espíritu es el que te ilumina en tu corazón la biblia y te ayuda a poderla vivir aleluya y es triste decirlo pero estamos predicando le hermano a una generación una palabra que es espiritual a una generación que vive en lo natural que vive en la carne y la biblia habla hermano que el romano 88 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a dios y estamos tratando de impartir una palabra que es espiritual que fue inspirada por el espíritu por el mismo dios a una generación que anda en la carne que no quiere morir a sus deseos que no quiere apartarse del mal aleluya que quieren ser como nicodemos aleluya que 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 no tienen un nacimiento nuevo que no tienen al espíritu amén y así amén y dando estudios así predicando así cantando coros hermano aleluya así anda la gente en este tiempo como nicodemos hermano aleluya a mi alma no la dios le hace falta nacer de nuevo me hace falta nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos como jesús le dijo a nicodemos así mucha gente hermano aleluya a mi alma ahora dios aleluya la biblia habla en primera de juan 3 18 amén que no habemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad a la basada candada la mazo ama aleluya a mi alma ahora dios aleluya y yo estoy más que agradecido hermano aleluya no somos superman amén pero peleamos día a día por agradar a dios hermano amén dios me libró de la muerte amén de los vicios de la droga amén y de tantas cosas hermano que como yo no ser agradecido como yo no desgastarme para dios hermano si dios ha hecho a hoy hoy te estoy hablando esta palabra por su misericordia hermano yo supone que esté hace más de ocho años enterrado amén siete pies bajo tierra aleluya cuando amén me pusieron amén una pistola en la frente aleluya y masticó tres veces clac 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 aleluya mi alma adora dios y ahí amén yo no era cristiano pero dios estaba trabajando conmigo sin yo saberlo hermano sentí aleluya como unas alas a basada basada aleluya mi alma adora dios cuento esto hermano aleluya y me dan ganas hasta llorar hermano aleluya y ahí entre un proceso me fui para eeuu es un hogar y allá tú me encuentro con el señor hermano y entre altas y bajas aleluya mi alma adora dios aleluya dios nos ha ayudado hermano aleluya cuantas veces no nos ha visitado la muerte aleluya y dios nos ha cuidado y dios nos ha guardado hermano como yo no vivir agradecido de este dios tan bueno tan maravilloso tan grande aleluya que he visto sus maravillas he visto cosas lindas de parte de dios hermano aleluya he visto su poder he visto sus maravillas aleluya mi alma adora dios como yo no amarlo como yo no amarlo como no amara este dios tan bueno este dios tan bueno que envió a su hijo hermano cuando la condición de nosotros amén era que nos fuera no toda la humanidad todo este mundo se fuera para el infierno pero hubo uno en los cielos amén que decidió hacerse hombre amén y y y restaurar lo que el primer adán amén destruyó aleluya y dice que vino el segundo a dar al segundo adán a restaurar lo que el primer adán había dañado aleluya y como yo no servirle como yo no amarlo aleluya hay que manifestar la mente de jesucristo hermano a basada más su huma que en dalí ama a papá mi alma adora dios aleluya senda aquí malo más que en dalaya más hay yo siento aquí la presencia de mi amado aleluya hay que lindo yo va aleluya y es tiempo hermano de meternos en la biblia porque entre más llenemos nuestro corazón mira la mente el corazón y la boca van unidos aleluya y alma adora dios lo que lo que el dardo que llega a tu mente baja el corazón y sale por tu boca yo no sé si me estás entendiendo aleluya va llega a tu mente baja al corazón y sale por tu boca pero para poder amén tu mente tu corazón y tu boca estar alineado amén al espíritu estar alineado a la palabra de dios aleluya hay que comer biblia hay que comer biblia hermano entre más llenemos el corazón amén de la palabra de dios más nuestra boca va a hablar de dios va a hablar de cristo va a hablar amén de la biblia de la palabra hermano y lo único que va a salir por tu boca es palabra de dios vas a dejar de hablar malo vas a dejar de mentir vas a dejar la mente abasama la macanda la más allá más o qué lindo dios te bendiga sierva gloria a dios aleluya y es algo hermano aleluya mira yo te bendiga melanie gloria a dios ya mismo amén te contesto amén mi alma adora dios aleluya y es algo hermano serio y como único podemos hacer estas cosas por medio del espíritu hermano aleluya el espíritu dios lo dejó jesucristo claramente le dijo a los discípulos yo me voy pero no déjale huérfano no lo voy a dejar solo le dejaré al otro consolador que los va a guiar a toda la verdad a toda la justicia aleluya mi alma adora dios aleluya y entre más amén nos metamos con dios más nos vamos a parecer a él la biblia dice en santiago 4 8 acercado pues a dios y él se acercará a nosotros aleluya mi alma adora dios es tiempo de acercarnos a dios aleluya y estar conectado 24 7 como me pasó ayer aleluya yo no sabía amén yo dije pues voy al culto a mí escucho a mí el consejo bíblico oro amén pero yo no sabía a ver que me tocaba una porción bíblica aleluya a ver por eso y que hay que estar a tiempo y afuera de tiempo hoy estoy conectado mañana no no hermano estas 24 horas siete días a la semana hermano aleluya mi alma adora dios conectado con el espíritu aleluya para poder amén vivir conforme a como él quiere que vivamos para poder dar testimonio que él nos cambió para poder pensar como él quiere que pensemos para poder hablar como él quiere que hablemos aleluya el apóstol pedro amén entendió esto y dijo si que sigamos su ejemplo que sigamos sus pisadas aleluya aleluya el apóstol juan también habló que si permanecemos en él andemos como él anduvo aleluya es tiempo de seguir el ejemplo de jesús no el ejemplo de fulano de parencejo de aquel del otro no de jesús 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 y porque muchas veces te pregunta pero porque no se manifiesta el poder de dios cuando canto porque no se manifiesta el poder de dios cuando predico aleluya porque no está viviendo la escritura y dios no va a respaldar a una persona que no ande conforme a la biblia saba en damacua saca vale más anda aquí más hay papá yo siento el poder de dios aquí hermano aleluya y el único que nos puede ayudar a vivir la escritura se llama el espíritu santo es tiempo de volver hermano a pedir amén a pedir la presencia del espíritu bautízame con tu espíritu bautízame con tu espíritu porque en este tiempo hay gente tratando de agradar a dios en un estado natural en un estado carnal aleluya mi alma adora dios y estamos predicando a una generación que anda en la carne que anda en el espíritu que no anda en el espíritu aleluya y esta palabra espiritual solamente la entenderá un hombre espiritual aleluya una persona que anda en la carne por más que tú le prediques la misma palabra 70 veces al día no la va a poder entender porque la biblia es clara y dice pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para eso es locura sean de discernir espiritualmente hermano aleluya gloria a dios aleluya aleluya el espíritu me ministraba esto aleluya aleluya no te preocupes por quién se convierte y quién no usted encárgase de predicar aleluya mi alma adora dios porque el crecimiento lo da dios hermano aleluya mi alma adora dios y esto lo tenemos que tenemos que entender y madurar en esta área nosotros como predicadores amén aleluya salgo triste salgo amén afligido amén desde el culto de la campaña de x o y al lugar donde estamos predicando nadie se convirtió no pasó nada y se van tristes amén no 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 hermano tenemos que aprender a madurar dios amén nosotros amén no estamos obligados amén a que nadie se convierta ese trabajo lo hace el espíritu el que toca el corazón amén por medio la palabra es el espíritu y trae a ver redalguir trae amén dios convence de pecado sólo hace el espíritu amén pero para poder ver esta manifestación hermano hay que llenarse del espíritu hay que llenarse del espíritu hay que llenarse del espíritu jamacua senda aquí maloja ay qué lindo yo vaya yo siento a dios aleluya mi alma adora dios y la gente quiere hacer tantas cosas para dios hermano y no pagan el precio y no ahora no buscan a dios y no leen biblia su búsqueda es bien es bien es bien pobre hermano y después se atreven ido delante de dios y quiere ver gloria quieren ver ángeles quieren ver esto quieren ver aquello cuando lo que le están dando son migajas a dios hermano aleluya abasarra va senda quima aleluya mi alma adora dios esto es un precio hermano aleluya usted me ve aquí a ver sintiendo la presencia de dios hablando en lengua hablándote esta palabra que el espíritu malado hermano pero esto me ha costado vituperio esto me ha costado señalamientos esto me ha costado a que la gente amén me falta respeto que la gente amén me diga loco que la gente amén me diga fanático que la amén me he buscado enemistades gente que me han bloqueado de su vida como tal aleluya me he buscado enemistades pastores evangelistas hombres mujeres amén por decir la verdad por no comprometerme a vengan los hombres sino al espíritu a hablar lo que el espíritu ponga en mi boca senda macua salva ay papá aleluya me ha costado falso testimonio aleluya me ha costado vituperio amén aleluya esto no es amén aleluya la gloria cuesta hermano aleluya esto se llama una gloria incómoda aleluya que donde quiera que vamos a ver con esta presencia el que anda en la carne el que anda amén practicando cosas que no son de agrado a dios el que anda endemoniado aleluya y anda amén no lleno de dios le vas a incomodar le vas a incomodar jesús donde quiera que se paraba amén incomodaba los que amén a los endemoniados incomodaba amén a los fariseos a los escribas porque la gloria que cargaba jesús en una gloria incómoda que donde quiera que iba lo que no era de dios se tenía que ir era una gloria incómoda era una gloria incómoda era una gloria que incomodaba al que andaba en pecado era una gloria que incomodaba al que andaba endemoniados senda macua rema alema macua senda quima aleluya se llama una gloria incómoda una gloria incómoda es tiempo hermano de entender aleluya que el que carga con gloria aleluya baja amén tu familia si no le sirve a dios pues le vas a empezar a incomodar porque lo que estás cargando le incomoda a ellos a la senda lima canda aleluya mi alma ahora dios el que está endemoniado le vas a empezar a incomodar aleluya y tú vas a ver que entre más te llenes de esta gloria más la gente se va a dejar de ti más la gente a ver va a dejar de andar contigo porque es una gloria incómoda es una gloria incómoda que donde quiera que te para manifiestas gloria manifiestas poder aleluya tienes que entender que esta gloria a todo el mundo no la agrada no no piense estoy lleno de la gloria de dios yo me estoy usando ahora me van a aplaudir no 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 hermano ahora donde más te van a atacar te van a decir fanático te van a decir amén loco ay qué lindo yo va aleluya mi alma adora a dios ay qué lindo aleluya yo también amén gil gloria a dios aleluya esto es esto es así se llama una gloria incómoda el que tiene amén la presencia de dios en lo más profundo de su corazón y está lleno de la cabeza a los pies de esta gloria amén que lo único amén que le gusta es ayunar que le gusta es vigilar que le gusta es comerse a la biblia hermano el que no anda conforme amén a la búsqueda que tú tienes hermano le vas a empezar a hacerle estorbo se baja te vas a buscar enemigos sin tú querer buscarlo no es por por ti amén es por lo que carga esa gloria incomoda al que anda en la carne esa gloria incomoda al que anda endemoniado aleluya no todo el que está en la iglesia adorando a dios está conforme al espíritu hermano hay gente adorando a dios pero son demonios hay gente adorando a dios pero andan en mentiras andan en fornicación andan en lascivia andan en homosexualismo andan hermano aleluya en misterio andan mintiendo andan haciendo cosas que a dios no le agrada y esa gloria que tú cargas comienza a incomodarle a ellos porque cuando llega a la gloria y lo que está oculto sale a la luz es tiempo de manifestar hermano aleluya la mente de cristo la mente de cristo comenzar a pensar conforme a cristo comenzar a hablar conforme a cristo comenzar a caminar conforme a cristo hermano aleluya la gloria esto me lo regalaba el espíritu en estos días hermano la gloria que cargaba jesús el espíritu me dijo se llama una gloria incomoda y en este tiempo el que quiera vivir lleno de esa gloria tiene que entender que no el que que todo aquel que no vive conforme a la biblia esa gloria que tú cargas le va a incomodar le va a desagradar porque va esa gloria a sacarle lo que está siendo oculto a la luz porque dios es luz y donde dios llega alumbra alumbra lo que está oscuro me pues se me pues en da lima que en da loja hay papá mi alma adora dios hay que lindo es tiempo amén de que el espíritu renovado por medio de la renovación del espíritu la biblia habla que el que renueva nuestra mente es el espíritu hermano la palabra es espíritu y fue inspirada por el mismo espíritu y estamos predicando una palabra espiritual a una generación carnal y el carnal nunca va a entender lo espiritual por eso es que por eso es que hay gente hermano que por más que tú le predica por más que tú le hablas a ven dios le habla se manifiesta el don de ciencia le dicen la vida completa y no cambian porque andan en un estado natural hermano dice la biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para eso es locura aleluya hay papá aleluya mi alma adora dios le puedes profetizar se pueden manifestar los dones hermano le puedes hablar a ver qué hace en el cuarto que hace en la casa su nombre seguro social le puedes hablar de todo hermano aleluya yo le he visto hermano y no aceptan a cristo y no quieren darle el paso no quieren cambiar aleluya por qué porque andamos en una generación hermano amen hombres que pagan el precio hermano aleluya para predicarle a una generación que anda en la carne una generación que anda en la carne que a quien le pasó esto hermano esto le pasó amen a no es que dios le habló amen que venía un diluvio y se prepara una montaña y empezar a hacer un arca amen a predicar aleluya y la gente lo tenía por loco a dios pero si aquí no llueve aquí hace tiempo que no llueve porque este hombre está creando un arca porque este hombre está creando un barco y está diciendo que va a llover era pregonero de justicia dice la biblia estaba pregonando la palabra pregonero quiere decir predicador estaba amen hablando predicando hermano trayendo amen una advertencia al pueblo y la gente lo tenía por loco aleluya y es triste decirlo hermano pero estos locos amen que tú dices que son locos pronto se irán con cristo y tú te lamentarás y decir si yo le hubiera hecho caso si yo le hubiera hecho caso ese loco ese loco ese loco yo le hubiera hecho caso me hubiera salvado también aleluya mi alma adora a dios y es una es una realidad amén que estamos viviendo en este tiempo hermano aleluya mi alma adora a dios gente de dios gente amén que pagan el precio hermano aleluya en oración en ayuno en búsqueda aleluya mi alma adora a dios y la hermano y es triste aleluya sabiendo amén y teniendo la convicción del espíritu que el espíritu es el que le está hablando le está ministrando y se atreven decirte eso no es para mí eso es emoción tú estás mintiendo amén no no hay temor de dios hermano ahora se blasfema contra el espíritu como si fuera comerse un bombón hermano una paleta un mantecado aleluya ahora la blasfemia contra el espíritu la gente no la respeta aleluya dios comienza a usar sus siervos amén y a decirte amén por medio de los de 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 ciencia de esa amén de de profecía aleluya a hablarte de parte de dios y la gente se atreve a decir como le decían a jesús jesús le decían ese ese tiene demonios mira está echando los demonios por el príncipe de los demonios por berzebú aleluya mi alma adora a dios ve y son estamos en unos tiempos críticos hermano aleluya pero estas cosas amén no nos pueden desenfocar aleluya seguimos hablando de cristo hay que seguir hablando de cristo hay que seguir a ver lo que el espíritu nos mande a hablar no podemos callar aunque nos critiquen aunque nos señalen aunque nos persigan aunque nos digan loco aunque no crean hermano que dios es el que nos está usando y nos digan emocionalista y nos digan loco hermano no podemos callar no nos podemos callar más ahora que cristo está a las puertas que cristo está a las puertas aleluya el verdadero hombre de dios se reconoce por lo que te estoy hablando por una mente espiritual la mente de cristo amén que hace que tú tengas un corazón amén conforme al espíritu una mente conforme al espíritu y un andar y una vivencia conforme al espíritu la biblia dice para terminar amén en gálatas 5 16 digo pues andar en el espíritu y no satisfacar los deseos de la carne amén aleluya y aprendiendo esta herramienta amén que te he hablado aleluya te va a ayudar a no a no a no practicar a no seguir los deseos engañosos de la carne a darle más al espíritu y menos a la carne amén y vas a ver resultados poderosos aleluya mi alma adora a dios aleluya porque quieren artista y no ministro de dios eso jamen siervos o jamen aleluya que el amén que a lo mejor no tiene muchos light aquel que a lo mejor amén no lo ven mucho por ahí amén dice pero donde salió este y trae una palabra amén amén conforme al espíritu dios comienza a soplar dios comienza a echar fuera demonios comienza a bautizar comienza a sanar comienza a hacer cosas grandes y la gente comienza a atacarte hermano aleluya pero si viene a ver el pastor internacional si bien el evangelista internacional a eso lo aplauden a eso lo siguen amén es una realidad hermano amén aleluya y la gente hoy en día se ha vuelto idólatra idólatra al hombre aquel dios lo usa aquel yo lo voy a seguir y lo siguen hermano como le pasaba a jesús a jesús muchos de la multitud lo seguían pero no era porque lo amaban no era porque por sus enseñanzas no eran porque querían amén aprender de la biblia y seguir sus pisadas no 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 era que lo seguían hermano amén por las señales era que lo seguían amén por los milagros era porque amén lo seguían por los panes y los peces es triste pero es una realidad hermano aleluya aleluya gloria a dios amén aleluya siervos y vamos a orar amén gloria a dios aleluya vamos a orar por por haber por este siervo de dios amén de allá de la iglesia amén el arte de nuestro hermano pastor amén denis colón allá en en guayama amén gloria a dios gil sí sí vamos ahora la mente ya que vela voy a amén a terminar ya gloria a dios aleluya y armador a dios y vamos a orar vamos a orar amén por este siervo amén que que es un siervo de dios da testimonio dios lo usa con una palabra poderosa amén con un testimonio amén que el espíritu da testimonio amén y un siervo de dios un evangelista de dios un hombre de dios aleluya que lo conozco amén y lo hemos podido amén el arte no mucho pero si hemos podido velar vernos saludarnos y es un hombre de dios amén y uno respalda lo que es de dios amén y si amén es un privilegio para mí siervo amén orar por ti amén aleluya mi alma adora dios aleluya y allá en su congregación amén amén gloria a dios aleluya este allá en su congregación siervo amén el arte mientras amén se acuerden de mí amén presénteme en oración también amén aleluya para que dios me guarde amén y no me dañe amén y para seguir amén haciendo su voluntad hasta que cristo venga aleluya vamos a orar amén en esta preciosa hora david puedes orar por mí varón por mi salud y por mi familia amén 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 escriban ahí todo lo que verá eh eh quieran oración amén aleluya vamos a orar amén mi alma adora dios vamos a orar vamos a orar amén vamos a orar amén en comunión amén ayúdenme en orar allá amén padre en el nombre poderoso de jesús te damos la gloria por esta hermosa palabra dios mío gracias espíritu santo por tu presencia por tu palabra guárdanos ayúdanos espíritu santo amén como dijo jave amén que no me dañe que no nos dañemos jehová ayúdanos jehová a seguir tu palabra a seguir haciendo tu voluntad a seguir tu camino espíritu santo aleluya oh espíritu de dios te presento a nuestro hermano evangelista amén gil aleluya de allá de la iglesia nuestro hermano amigo pastor de nicolón amén allá en guayama mi alma adora dios guárdalo amén sigue usando para tu gloria espíritu santo aleluya sigue usando para tu gloria espíritu de dios sigue revelando tu palabra sigue usando dios mío que sea de bendición a las almas amén a su congregación padre mío aleluya y donde quiera que él vaya amén sea amén un testimonio vivo de tu grandeza amén guárdalo dios mío en el hueco de tu mano jehová y sigue dios mío usándolo para tu gloria amén aleluya abriéndole puertas amén haciendo cosas lindas y maravillosas como lo ha hecho hasta ahora con él padre mío amén aleluya que tú lo usas de una manera linda y especial padre mío y cada vez que veo amén un vídeo amén de este hombre y dios usándolo y manifestando su poder a través de este hombre amén usando este instrumento amén me gozo aleluya gloria a dios aleluya porque todavía hombres comprometidos que te aman que te buscan dios mío que quieren agradarte amén aleluya gracias por la vida de él dios mío ayúdalo a mantenerse dios mío dando testimonio viviendo en santidad apartado para ti dios mío aleluya siendo de bendición a las vidas a las almas aleluya y sigue usando dios mío aleluya de manera especial padre mío tu palabra dice que mayores cosas que las que tú hiciste nosotros haríamos yo va sigue usando dios mío amén en liberación en sanidades en la llenura el bautismo el espíritu y en cosas grandes y maravillosas para la gloria de tu nombre yo va te presento a david por su salud también por su familia padre mío sé tú trabajando tocándolo padre mío haz la obra dios del cielo de manera especial de manera linda aleluya y cosas grandes y maravillosas en la vida de él y de su familia yo va en el nombre poderoso de jesús aleluya te damos la gloria te damos la honra aleluya y antes de despedirme amén amén aleluya nuestro hermano gil amén aleluya mientras oraba amén gloria a dios aleluya me venía esta palabra amén aleluya y era amén como dios le dijo amén al profeta ezequiel que le dijo cómete el rollo aleluya y armador a dios cómete el rollo amén cómete el rollo amén que vas amén dios a revelarte amén palabras poderosas amén aleluya y vas a ver el resultado mira lo que te estoy hablando santa amá y amá aleluya vas a ver el resultado hermano mío amén en cristo gil siervo de dios vas a ver el resultado aleluya de dedicarle más tiempo a la biblia cuando predique y hables lo que el espíritu te reveló te enseñó te iluminó por medio esa palabra tú vas a ver que solo sin tener que hacer fuerza solo dios sopla aleluya y dios hace cosas lindas y maravillosas aleluya porque la revelación de la palabra es lo que desata el poder que tiene la palabra dios te bendiga siervo amén no le añado más ni le quito más solamente te digo esa palabra amén gózate siervo amén y dios bendiga a cada uno amén de los hermanos amén para la gloria y honra del señor dios lo bendiga dios lo guarde amén y manténgame en sus oraciones amén a cada uno de los que están ahí conectados acuérdese de mí de este hermano amén siervo inútil por su gracia amén el hermano Benny presénteme en sus oraciones amén para que amén no me dañe y pueda seguir hacia adelante amén con la ayuda de cristo dios te bendiga amén y dios bendiga a cada uno de los que están ahí amén si dios amén verdad y cristo no ha venido amén mañana saldremos por aquí una vez más para la gloria y honra del señor dios los bendiga dios los guarde y los amo a todos en el señor dios los bendiga amén 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 amén